Los días y horas de angustia de los familiares de la reconocida activista social de Santo Domingo, Paulina Rueda, terminaron a madrugada de este sábado 16 de noviembre, al conocer que por fin apareció con vida. Estoy en casa, estoy con familia. Una de sus hijas, Pamela Cisneros, confirmó que Rueda llegó a la ciudad sana y a salvo. La Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsiones y Secuestro, Dinacete, la habría encontrado en el Cantón Tozahua, provincia de Manaví. La alegría de tener un final tan bueno, pudimos tenerla de vuelta sana y salva en nuestra casa. Ha sido unas días difíciles, pero muchas gracias, está con nosotras. Paulina Rueda, de 54 años de edad, apareció en un video que circuló en las redes sociales para agradecer por el apoyo brindado. Ella es madre de cuatro hijos, lideró las protestas por su sobrina, Juliana Macías, una de las tres jóvenes asesinadas en Quininte, provincia de Esmeraldas, en abril de 2023. Su hijo también fue asesinado en septiembre del año pasado en un asalto. Todo esto lleva a especular a los familiares de Paulina de que su desaparición fue provocada desde el 13 de noviembre. Muy poco he conversado con mi hermana porque tratamos que descanse en casa. Estaba un poco golpeada, pero bien, con vida, consciente, que es muy importante eso, gracias a Dios. Los familiares y amigos de Paulina, antes de conocer de su aparición, habían convocado una marcha para este sábado 16 de noviembre en horas de la mañana. El punto de concentración fue el Circo de los Continentes para alzar su voz de protesta contra la inseguridad. Allí, al conocer de la buena noticia, celebraron por la salud de la activista social. Todos los conocidos, los amigos y los no conocidos de Santo Domingo, estamos muy felices de que nuestra querida Paulina apareció. Este caso también causó preocupación a nivel nacional, más a conocer información que circulaba en las redes sociales, que hablaban de un supuesto deceso, y peor aún, ante la falta de pronunciamiento de las autoridades de la Policía Nacional. Gracias. 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 Gracias.